Casi, casi, que información de último momento. Salvador Mejía, ¿qué estás haciendo en Internet? ¿Por qué te pones a buscar cosas en las listas? ¿Qué trae, Salvador? Buenos días. Luis, buenos días. Buenos días al auditorio. Oye, Luis, pues en este caso de Miguel Alemán Magnani, pues fíjate que yo estoy un poquito en desacuerdo con lo que dijo el abogado de Miguel Alemán, porque hicieron ya una búsqueda muy sencilla en los sistemas automatizados que utilizamos aquí en Asimetrix, que es un sistema que utiliza sin ningún problema un banco, que es para escudriñar qué es lo que hay en listas negras, o si es que existe información negativa por parte de una persona. Pusimos el nombre de Miguel Alemán Magnani, y pues Luis, con la pena, pero ya hay información negativa en contra de Miguel Alemán Magnani. Sí, permíteme, voy a traducir lo que es que el sistema está en inglés. Lo que nos dice es que ya es una persona de interés para temas de delitos fiscales. Es una persona de interés para temas de delitos financieros. Ya está vinculado, ya aparece aquí la vinculación con una orden de arresto. Ya está aquí incluida, Luis, la ficha roja que fue solicitada por la Fiscalía General de la República. Es una realidad que aquí en mi sistema me aparece que está buscado Miguel Alemán por este adeudo de 65 millones de pesos que dice el SAT, que dice la Procuraduría Fiscal, que dice la Fiscalía General de la República, que debe y que posiblemente actualizados llegue a los 5 mil millones de pesos. Luis, es una realidad que la caída de la familia alemana está sobre de la mesa. Es el final de una dinastía. Es una realidad que anoche empezó a surgir con mucha fuerza el rumor de que Alejandro del Valle estaba también con orden de aprehensión, Luis. Ah, sí. Bueno, de hecho, ese rumor ahí está y hay que seguirlo muy de cerca porque si es de ayer está fuerte este tema y que tiene que ver también con Cabal Peniche. Vamos a ver qué sucede también ahí con el asunto de Cabal Peniche, con Ángel Junquera, que está prófugo, como ya nos decía hace unos momentos, el abogado. Y yo te preguntaría, o sea, ¿ayer no estaba en las listas como está hoy? Luis, muy probablemente, la búsqueda la hice hoy, pero se tuvo que haber nutrido al momento de la emisión de la ficha roja. Así trabajan estos sistemas. En cuanto surge una ficha roja, el sistema automatizado se alimenta y arroja el resultado. Esto debió estar desde ayer ya con esta información. Ahora, ¿qué me dices? Es francés al final de cuentas, es franco-mexicano. Exactamente. Entonces, eso, Luis, nos lleva a un análisis muy particular de lo que puede ocurrir para que la libre. ¿Qué es lo que tiene? Uno, dar la batalla legal desde Francia. No lo veo, no sé si tú lo ves, yo no lo veo siendo extraditado. Uno. Dos, puede pagar su adeudo fiscal. La verdad, estoy un poquito en contra de lo que dijo su abogado, Javier Mondragón, porque lo que ocurrió es que la familia dejó de pagar impuestos, unos impuestos desde 2018. Entonces, tiene que pagar actualizado y la cantidad, ya la dijimos, 5 mil millones, es un poquito alta. Y después de eso, puede obtener el famoso criterio de oportunidad a cargo de la Fiscalía, del SAT y de Procuraduría Fiscal. Esas son las únicas tres opciones que tiene, porque, Luis, hay que decirlo, después de la reforma penal fiscal del 2019, técnicamente, todos los delitos de carácter fiscal son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y también, Luis, hay que decirlo, tal cual, no son inocentes, no son blancas, palomitas los alemán, dicho con todo respeto. ¿Por qué? Porque tuvieron de su lado, tú lo decías hace unos minutos al aire, a Ángel Junquera, que es un abogado famosísimo en México, que fue acusado de ser facturario y tener esta planeación fiscal que rayó en la defraudación y que está dado a la fuga desde hace un buen rato en Estados Unidos. Entonces, pues, caray, creo que no podemos decir simplemente que están fuera de cualquier problema, que lo van a analizar. No, tienen un problema grave y no son blancas, palomitas, Luis. Pues vamos a seguir ahí muy de cerca el tema, nada más ahí también aclarar el asunto de Junquera, que fue pareja sentimental. Creo que esposo, ¿no? Creo que estuvo casado con Diana Ramírez, o está casado con Diana Ramírez Magnani, parte de la familia de los alemán Magnani, y bueno, pues que también decían hace un momento, pues nos defraudó, o sea, ahí estaba, pero pues nos checaron esto, hay deudas desde el 2018, no está nada fácil, ni para el gobierno mexicano, ni para los alemán, también hay que decirlo, porque, a ver, el gobierno cóbrale 5 mil millones, tú no me puedes, o sea, ¿cuánto nos debemos? 5 mil millones de pesos. No manches, mucha lana. A ver, Luis, tal vez no los tengan a la mano, pero puede haber una negociación. Sin embargo, también hay que decirlo, los alemán se sentaron junto con su abogado, con la jefa del SAT, y por lo que la prensa reportó en su momento, se toparon desde el minuto uno con un, caballeros, hay que pagar tanto, fin de la discusión. Entonces, mucho rango de negociación no encuentro, van a tener que sentarse, hacer números, llegar a un acuerdo reparatorio, pagar, y continuar con sus vidas. Y, ojo, también otro factor aquí, Luis, muy importante, fue cuando entró en escena, Carlos Cabal Peniche, que ya lo hemos analizado tú y yo, con todo su negro historial, entró, y únicamente lo que generó para intentar salvar Interjet, lo único que generó fue un impacto reputacional muy fuerte. Muchísimas gracias, Salvador. Te seguimos en tu red, ¿cuál es? Cualquier cosa, me quedo, Luis, arroba E-S-E Mejía. Estamos a la orden. Gracias, es Salvador Mejía. Son las siete de la mañana con 28 minutos.